Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver qué es lo que está pasando dentro del Barça con Antoine Griezmann y Ricky Puig y la que se avecina con el Kun Agüero y su posible fichaje por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos en más dilación chicos! Analizar la operación Eric García que está prácticamente hecha, lo hemos dicho en varias ocasiones y es que el canterano del Barça está a un paso de volver al club culé, el montante de la prima de fichaje, ese es el último escollo que separa a Eric García del Barcelona, tal y como cuenta Mundo Deportivo para que el jugador de su definitivo visto bueno a la oferta culé, solo resta que la entidad le garantice una recompensa adecuada por el hecho de aterrizar en el cambró con la carta de libertad bajo el brazo. Con el objetivo de cortar ese fleco, el nuevo director de fútbol de la entidad culé, el conocido Mateo Alemán, se reunirá esta misma semana con el agente del central, el ex futbolista Iván de la Peña. Aunque es factible que alcancen un acuerdo, aún se desconoce si el Barça dará oficialidad al fichaje de forma inmediata o esperará unas semanas para comunicarlo. García de apenas 20 años nunca ha escondido su deseo de retornar a la ciudad con Dal, de hecho su vuelta no se ha concretado con anterioridad, porque el Manchester City siempre ha exigido una cantidad económica que para el FC Barcelona resultaba inasumible. Si finalmente completa su desembarco, el zaguero retornará al combinado culé 4 años después de abandonar la masía. Por entonces el futbolista no era más que un simple jugador de la cantera, una simple promesa que militaba en el equipo cadete. En la actualidad y pese a que tampoco ha jugado un excesivo número de partidos con el City, con un total de 33, el barcelonés ya es internacional absoluto con la selección española. Por tanto, vamos a ver si supera este último escollo, pero desde hace ya tiempo es sabido que acabará vistiendo de culé. Él quiere jugar en el Barcelona y el Barcelona quiere repescarlo. Vamos ahora a hablar de Ronald Koeman y la apuesta del holandés para el lateral izquierdo. En el día de ayer se supo de la intención del Barcelona de reforzar su lateral izquierdo de cara a la próxima temporada con el futbolista del Villarreal, Alfonso Pedraza, en una operación tasada en unos 20 millones de euros, algo totalmente inalcanzable para el conjunto azulgrana, cuya situación económica no le permite ni siquiera realizar esa clase de inversiones para reforzar su plantilla, teniendo que apostar, por lo tanto, por futbolistas que se encuentren libres o que vayan a finalizar su contrato el próximo 30 de junio. Uno de esos futbolistas es el holandés Patrick van Anholt, que finaliza contrato con el Crystal Palace, teniendo a sus 30 años la oportunidad de dar un importante salto de calidad en su carrera deportiva de la mano del conjunto azulgrana, donde Ronald Koeman ha dejado caer el nombre del lateral zurdo tulipán para acompañar a Jordi Alba en la banda izquierda del Camp Nou la próxima temporada, siendo este un fichaje a coste cero, lo que supone un riesgo nulo para el Barça en el caso de que van Anholt no ofrezca el rendimiento esperado, algo que también ha ocurrido en los últimos tiempos con futbolistas como Junior Firpo. Van Anholt ha disputado esta temporada un total de 19 partidos con la camiseta del Crystal Palace, habiendo perdido de forma notable su protagonismo en el conjunto inglés. De todas maneras, es la alternativa de Koeman a un Alfonso Pedraza, que por tanto queda descartado por costar 20 millones de euros. Vamos a hablar ahora, chicos, de la que se puede liar en el mercado de fichajes tras hacerse oficial la salida del Kun Agüero del Manchester City. Y es que las dos partes, tanto los citizens como el argentino, separarán sus caminos a final de temporada, tal y como confirmaron ambas partes este pasado lunes. Esta despedida podría causar un efecto dominó en el próximo mercado veraniego, en el que podrían estar involucrados varios grandes de Europa, Fútbol Club Barcelona, Paris Saint Germain, Real Madrid o evidentemente el propio conjunto citizen, podrían verse afectados tanto para bien como para mal. Lo primero que implica la marcha del bonaerense del Etihad es que a los de Pep Guardiola tengan que buscar un relevo. En ese sentido parece que los dos grandes objetivos de los ingleses son Erling Haaland y Harry Kane. Ambos cuestan no menos de 150 millones de euros y en el caso del noruego deberán competir con Barça, Madrid o Chelsea. Sin embargo, lo importante es qué pasaría si fichasen al punta del Dortmund. En caso de hacerse con el vikingo, eso provocaría que los culés y los madridistas se quedaran sin su favorito para la delantera. En el caso del Barcelona, quedarse sin el 9 podría hacer que fuesen a por el propio Kun, relacionado desde hace tiempo con el club. Los merengues, en cambio, probablemente destinarían todos sus esfuerzos para conseguir la incorporación de Kylian Mbappé, el otro gran sueño de Florentino Pérez. Sin embargo, hay que destacar también que Agüero es un futbolista muy apetecible y que el Barça va a tener competencia por él. El argentino sería una baza para que Leo Messi se quedase, además de un fichaje interesante en lo deportivo. Por esta razón, en el PSG también están interesados en él para atraer aún más al 10-barcelonista y también para contentar a su entrenador Mauricio Pochettino, que le pidió nada más llegar al Parque de los Príncipes. Hay que dejar claro que parece imposible que los azulgrana fichen a Kun si no se queda Messi, igual que es poco probable que Agüero acabe en París sin Leo. Pero precisamente por esto, en el Madrid también prestan atención a esta puja, ya que la llegada de los argentinos a Francia facilitaría la incorporación de Mbappé. Para el PSG sería casi imposible mantener económicamente hablando a Kylian, Messi, el Kun y Neymar, por lo que seguramente pondrían menos trabas para la venta del francés. Además, la Juventus de Turín también está pendiente de la unjugador del City, ya que piensa en él como complemento a Cristiano Ronaldo para la delantera. Si no pueden hacerse con él, a los juventinos les interesaría que fuese a París, ya que en ese caso a los parisinos les interesaría soltar a un Mauro Icardi, al que en la Vecchia Señora recibirían con los brazos abiertos. En resumen, el Kun va a provocar un terremoto que llegará a varios clubes europeos. Así está la situación hoy en día. Vamos a ver los movimientos de aquí al mercado de fichajes de verano. Vamos a hablar ahora, chicos, de Griezmann y Rikipuch. Y es que Laporta tiene mucho trabajo por delante y deberá resolver varios asuntos pendientes de cara a este verano. El presidente quiere hacer caja con los descartes y hay nombres que ya están en la rampa de salida. Miralem Pjanic, Filip Coutinho, Junior Firpo, Samuel Umtiti, Neto Murara, Martin Bradwhite o Mateus Fernández tienen muchas probabilidades de salir y se espera que no sigan la temporada que viene. Sin embargo, hay nombres que ahora mismo son una incógnita y que podrían convertirse en un problema para el club. Se trata de Griezmann y de Rikipuch, que por distintas razones no están funcionando como deberían y a los que el club podría colocar en el mercado. Comenzando por el francés, su caso es el más peliagudo, ya que llegó como una estrella mundial por 120 millones de euros en 2019 y por ahora no ha convencido a casi nadie. Su rendimiento el curso pasado fue decepcionante, aunque acabó con unos números nada desdeñables de 15 goles y 4 asistencias. Esta campaña con Ronald Koeman al mando ha ido a más y ya lleva 14 tantos y 11 pases de gol en total, por lo que podría acabar con alrededor de 20 dianas con facilidad a final de temporada. Pero a pesar de estas estadísticas, futbolísticamente hablando, el galo no convence y por eso hay quien cree que lo mejor sería hacer caja con él. Uno de los mejores activos que tiene el Barcelona para sacar dinero es Griezmann y por eso se está planteando la posibilidad. Pero la realidad es que venderle podría ser una misión muy complicada. El jugador no está por la labor de marcharse y pondrá trabas a su venta. En caso de que se intente, si Leo Messi se va, ganará importancia y no se le planteará el irse. Pero si el argentino se queda y el club quiere hacer caja con él, Antoine podría convertirse en un problema serio. Por otro lado, Ricky es una de las jóvenes promesas que tienen los azulgranas, pero no tiene ningún feeling con Koeman. El técnico quiso que se fuera cedido en verano y también lo intentó en invierno, pero no lo consiguió. El centrocampista insistió en quedarse y ganarse un puesto, algo que aún no ha conseguido. En 2021 ha jugado mucho más y está contando más para el neerlandés, pero sigue siendo uno de los últimos de la fila. Sin demasiados minutos y con la sensación de que su papel no va a cambiar demasiado el curso que viene, el club podría plantearse la opción de que se vaya cedido o traspasado con algún tipo de opción de recompra. Es una joya por explotar y tendrá muchos pretendientes por lo que ofertas habrá. Pero el asunto es que él las acepte. Hasta ahora se ha negado a salir de todas maneras del Barcelona, algo que podría ser un problema importante para el Barça este verano. Por tanto, así está la situación de estos dos cracks dentro del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!